El Senado inicia votación para dictaminar la terna de candidatas a ocupar la vacante de Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La terna está conformada por Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama, María Esther Ríos González y María Esther Ríos González. La OCDE prevé un crecimiento de 3.4% del PIB de México en este 2023. En su informe semestral de perspectiva publicado este día, se prevé que la economía mexicana se expanda un 2.5% en 2024 y un 2% en 2025. Está por llegar el Museo de Messi Experience a 150 ciudades de todo el mundo. La vida y logros de Messi, en una experiencia interactiva, el estreno tendrá lugar el próximo 25 de abril de 2024. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, propone que la nueva sede para el concierto de Luis Miguel sea en el Parque Bicentenario, en el municipio de Silao, luego de que la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, negara el permiso para realizar el concierto, porque los organizadores incumplieron con los requerimientos de seguridad. ¡Gracias!